Hola, en este vídeo te voy a enseñar cómo acceder a los cursos de Cisco Networking Academy directamente desde nuestra página web. Paso 1. Entrar a nuestra página web o acceder desde Instagram. Para comenzar, abrí tu navegador y escribí la dirección de nuestra página web, conectividad.cba.gov.ar. También puedes acceder desde el enlace en nuestra bio que vas a encontrar en el perfil de Instagram. Paso 2. Seleccionar el curso de Cisco que más te interese. En nuestra página de inicio, desplazate hasta encontrar la sección de cursos de Cisco Networking Academy. Ahí vas a ver una lista de cursos disponibles. Elegí el curso de Cisco que más te interese. Paso 3. Acceder a la página de Cisco Networking Academy. Una vez que selecciones el curso, vas a ser redirigido automáticamente a la página de Cisco Networking Academy. En la sección superior derecha, asegúrate de que el curso esté en español. Paso 4. Registrarse o iniciar sesión en Cisco Networking Academy. Si ya tenés una cuenta de Cisco, simplemente inicia sesión. Si sos nuevo, selecciona la opción de Registrarse y completa tus datos para crear una cuenta. Ahí es donde vas a poder registrarte con tu mail o iniciar sesión desde tu cuenta de Google para poder empezar a cursar. Paso 5. Comenzar el curso. ¡Listo! Una vez que hayas iniciado sesión o hayas creado tu cuenta, ya podés empezar a tomar el curso seleccionado. Si tus cursos incluyen videos, podés acceder a los subtítulos del mismo dirigiéndote al margen inferior derecho, haciendo clic en donde dice CC y seleccionando Español. Es importante añadir que no solamente podés tomar un curso, podés elegir todos los cursos que quieras y hacerlos en simultáneo. ¡Éxitos! ¡Gracias! Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!